bueno muchachos bienvenido a mi canal de youtube vengador pues hoy le haré vídeo de la dni de identificación para sacar para poder trabajar como vayamos a meterle rápido lo que tienes que buscar es en el gps el gobierno lugares de interés con el gps perfecto con el sitio de interés y el gobierno va a cualquier gobierno que sea pues voy al de san fiero que estoy aquí perfecto ahora va a salir rapidito un punto rojo entramos adentro vamos aquí a la primera a la derecha pues aquí está la identificación esto es para poder trabajar mi gente tienes que sacarla la ponieron como dos días atrás o ayer hay en el mito pues si necesita trabajar pues necesita su dni ya yo tengo la mía dice sacar para la de san fiero la documento identificar eso es mito recto yo tengo esa no pasa que lo no y eso era el vídeo de hoy y el ganador de ella de los 20 mil fue frank saludito por ella frank y ya te sabe muchachos